Vamos con el desarrollo de la información. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria dentro de las investigaciones del caso de Brecht. Para ampliarnos los detalles, nos contactamos con Santiago Villachañay, quien se encuentra en el lugar. Buenas tardes, Santiago. Adelante con el informe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, lugar al que ha acudido el vicepresidente Jorge Glass. Su ingreso a esta dependencia se dio a las 8 y 15 de esta mañana. Él ingresó justamente al edificio, no por la puerta principal, sino por la puerta de atrás. El vicepresidente ha sido convocado para rendir versión libre y voluntaria en dos investigaciones que realiza la Fiscalía. En el primer caso, dentro de la indagación que se realiza por la entrega de un campo petrolero en 2012, esta entrega habría tenido algunas irregularidades, según un informe de Contraloría. Y justamente salpica al vicepresidente porque él, en el 2012, como ministro coordinador de sectores estratégicos, hacía parte del organismo que aprobó la entrega del campo petrolero. En la otra investigación que Glass ha acudido también a rendir versión, es en la que se está indagando una presunta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Hay que recordar que en esta investigación está siendo procesado el tío del vicepresidente. Hablamos de Ricardo R. Hay que señalar también que no ha ocurrido este día lo que en ocasiones pasadas, cuando ha llegado el vicepresidente a rendir versión a esta Fiscalía. En otras investigaciones ha tenido la compañía de varios simpatizantes, de un número importante de simpatizantes para manifestarle respaldo. Hoy no. Hoy un número reducido de personas ha acudido a hacer esto. Eso sí, portando carteles y también para gritar consignas a su favor. Nosotros seguiremos aquí a la espera de la salida del vicepresidente para recoger cualquier declaración que nos pueda brindar y nosotros le estaremos informando esto en próximas emisiones. Muy buenas tardes.